A esta hora establecemos un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Rodicelis Cárdenas. Ella continúa en México. Adelante, Rodicelis, te escuchamos. A esta hora ustedes van a conocer las impresiones de la canciller, quien se pronuncia luego de que no se lograra el consenso en la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Canciller, ¿qué le dice el pueblo de Venezuela luego de que no se haya conseguido este consenso? Bueno, hoy llegamos con la fuerza de nuestro pueblo, que salió justamente a las calles a denunciar el intervencionismo de la Organización de Estados Americanos. Llegamos con la fuerza de la lluvia de nuestro comandante Hugo Chávez, el amor huracanado del bolivarianismo. Hoy triunfó, en efecto, la independencia, la soberanía. Se protegió de las acciones intervencionistas, de las acciones injerencistas. Un gran derrotado en esta jornada. Los Estados Unidos de Norteamérica, con su brutal presión, con su grosera extorsión, con sus maniobras. Lo vimos en el desarrollo de una reunión a la cual Venezuela no ha reconocido ni reconoce sus resultados. Lo dijimos al principio. Se llegó a esta reunión de forma fraudulenta, ilícita y legítima. Ahí estaba el señor Luis Almagro, artífice de la violencia en Venezuela, con un grupo de gobiernos que, a pesar del llamado a la reflexión, a pesar del llamado que hace la gran mayoría de Venezuela por la paz, por el diálogo, todavía insisten y alientan los focos violentos en Venezuela. Lo hemos dicho y lo seguiremos señalando. Sobre la conciencia de estos gobiernos, que desde la Organización de los Estados Americanos, pretenden la intervención y el tutelaje de Venezuela, pesa cada joven asesinado por la protesta apátrida y violenta de la oposición venezolana. Pesará sobre su conciencia cada día que pasa de violencia, porque el llamado de ellos a la intervención de nuestro país, alienta a los factores más violentos, alienta a los factores antidemocráticos en nuestro país. Bueno, han sido una jornada donde la diplomacia del ALBA, donde la diplomacia bolivariana se impuso. Son los dos modelos que están en pugnacidad en este hemisferio, en nuestro continente. El modelo bolivariano y el modelo monroísta, de expansión monroísta. A los Estados Unidos de Norteamérica se lo volvemos a repetir. No puede ni podrá, nunca ha podido, con la dignidad del pueblo de Venezuela. No podrá jamás con el legado histórico de nuestros libertadores y de nuestras libertadoras. No podrá jamás con el legado histórico del comandante Hugo Chávez, ni con el presidente Nicolás Maduro decidido... El presidente Nicolás Maduro decidido a ofrendar su vida en defensa de la integridad y de la independencia de Venezuela. Es para nosotros realmente un motivo de victoria, que sea de esta manera, que sea la independencia, que sea la soberanía. Y Venezuela continuará minuto a minuto, mediante su diplomacia bolivariana de paz, defendiendo los principios esenciales que debe regir la comunidad de naciones. Defendiendo los principios esenciales que debe comportar a los Estados en las relaciones internacionales. Seguimos viendo, sin embargo, esa actitud arrogante, prepotente, nutrida de la misma oposición venezolana. Por ahí en los pasillos anda uno de esos diputados apátrida, diciendo que derrotarían a la Asamblea Nacional Constituyente acá en México. Nosotros le decimos a los apátridas, nosotros le decimos a esa clase violenta de la oposición venezolana, no podrán con nuestro pueblo. Allá está el pueblo de Venezuela, encauzado en la Asamblea Nacional Constituyente, ese gran debate que ha llamado el presidente de la República, para que como hermanos y como hermanas logremos superar las dificultades actuales. Para que como hermanos y como hermanas logremos detener este proceso de intervención que se pretende bajo el mando del señor Trump y de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa que luego de su discurso, que usted haya mencionado las dos partes de la población y que a consecuencia de esto otros pueblos pueden ser también agredidos, si pasa lo que pasó en Venezuela con respecto al proceso constituyente? Es que todo lo que había venido ocurriendo, como le hemos venido diciendo, es cuchillo para su propia garganta. Aquí vimos en la reunión de hoy que Venezuela no reconoce absolutamente sus resultados ni su desarrollo. Vimos la misma tendencia maniobrera, la misma tendencia rastrera del secretario general, de la direccionalidad que se le dio. Incluso cada vez que piden una asesoría jurídica aparece un doctor Chin Bin diciendo cuánta locura se le ocurre para poder avalar las locuras que significan violación a los procedimientos y a los reglamentos que incluso se habían establecido para esta reunión. Bueno, ahí está, ahí está el resultado. Y nosotros llamamos a la reflexión. Es mucho lo que se puede hacer, respaldar el diálogo, exigir a la oposición venezolana que cese la violencia, exigir a la oposición venezolana que se encauce a través del diálogo. Ahí tiene la Asamblea Nacional Constituyente un mecanismo democrático, un mecanismo electoral por el cual expresarse. Y lo hemos dicho los venezolanos, con nuestras diferencias, iremos a ese proceso constituyente, a escribir un nuevo futuro, a defender la patria, a defender la paz, la tranquilidad pública y construiremos una nueva forma de ser, una nueva espiritualidad que permita superar los niveles de intolerancia que ha sembrado de forma enfermiza la oposición en nuestra población. ¿Cuál será la agenda a partir de hoy? La agenda sigue siendo la misma, defender a Venezuela, defender sus derechos en cualquier espacio y en cualquier punto del planeta donde nos encontramos. Gracias a la canciller venezolana, Delti Rodríguez, quien además de celebrar que no haya consenso en la reunión de cancilleres, también llamó a todos los países a unirse, a que se respalden todo el proceso de diálogo a través de estos mecanismos internacionales. Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Y bueno, con las declaraciones de la canciller, regresamos a Caracas. Adelante. ...con la cadena hermana Telesur. ...y el Caribe es profundamente principista. Y eso es algo que Venezuela quiere agradecer indistintamente de la oposición que hayan tenido los países del Caribe. Nosotros queremos agradecer la oposición principista y hacemos nuevamente un llamado a que se mantenga la unidad dentro de este importante bloque subregional del hemisferio. O sea, Venezuela no necesita para nada a la OEA para que con una propuesta u otra venga a poner la nariz en Venezuela. Jorge, salimos victoriosos de la Organización de Estados Americanos y así nos mantendremos. Venezuela, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, jamás volverá a esta organización. La Venezuela soberana, la Venezuela independiente, como somos y seguiremos siendo, jamás retornará a esta organización. Usted hizo un tuit, precisamente porque justamente el caballero que tenemos aquí a mi izquierda, nada menos que el vicecanciller Moncada, fue agredido verbalmente y amenazado incluso físicamente. ¿Bajo qué clima hubo hostilidad acá en la presencia de ustedes? Fíjense, completamente, en detalles mezquinos, que la verdad no vale ni siquiera la pena referir en tratamiento a la canciller, en tratamiento a los diplomáticos venezolanos. Yo llamo a esa mezquindad, realmente, irrelevante para lo que está en juego acá, que es la dignidad de un pueblo, que es la dignidad del pueblo de Venezuela, que ha sabido de pie mantenerse y defender sus derechos. Pero yo también te quiero referir que justamente hoy reprimieron acá, en esta localidad, reprimieron a los familiares de los 43 de Ayotzinapa. Yo quiero informar que termino esta entrevista y me dirijo inmediatamente a hablar con los compañeros de Ayotzinapa, a explicarles el proyecto de resolución que ha presentado Venezuela, que más nunca vuelva a ocurrir, ni en este país, ni en ningún país del mundo, vuelvan a ocurrir las desapariciones forzadas. Repítanos, por favor, el proyecto de resolución brevemente. Hemos presentado, como bien hemos informado, 10 proyectos de resolución. Entre ellas hay un proyecto de resolución en solidaridad con los familiares de los 43, un proyecto de resolución condenando las desapariciones, condenando la tortura, incluso señalando la responsabilidad que tienen los estados, porque es innegable que los estados, y en este caso el Estado mexicano, tiene una responsabilidad, tiene una respuesta que dar, tiene una respuesta moral que dar a esos familiares. Pero la respuesta que le dan es la represión. Es realmente triste que haya ocurrido estos eventos, mientras infiltran en los espacios de esta Asamblea General, infiltran a fanáticos venezolanos dispuestos a agredir a nuestros diplomáticos. El viernes en Miami, el presidente Trump dio su nueva política respecto a Cuba y apareció la palabra Venezuela y decía, entre otras cosas, palabras más o menos, que había cubanos que venían a ayudar a la represión de las víctimas de las manifestaciones. Su reacción respecto a las declaraciones del presidente Trump. Nosotros fijamos una posición formal, nos solidarizamos firmemente con nuestra hermana República de Cuba, con sus autoridades, con el pueblo cubano, que es ejemplo para Venezuela. Si algo podemos decir nosotros de Cuba, que es el faro que nos ilumina cada día para seguir transitando el camino de la dignidad en defensa de sus derechos. Y Cuba, que fue excluida en 1962, décadas más tarde, ahí mismo donde está, de pie. Y ese es el ejemplo que a nosotros también nos inspira para dar la batalla en estos espacios. A nuestra hermana República de Cuba, nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento. Y nosotros seguiremos marchando juntos desde los espacios que nos corresponden, que hemos construido como pueblos independientes, con culturas propias, como la CELAC, como el ALBA, como Petrocaribe, seguiremos transitando juntos ese camino en defensa de nuestros países. Y esa declaración específica de Trump, ¿qué reacción le merece esa declaración? Bueno, absolutamente fuera de lugar. Nosotros a veces pensamos que el presidente de los Estados Unidos se comporta más como un vendedor de hoteles y menos como un político. Cuando escuchamos su declaración sobre Cuba, parecía que estábamos retornando a la época de la Guerra Fría. Pero una Guerra Fría ya completamente descongelada y fuera de lugar, completamente atemporal, completamente inadecuada. Y las declaraciones que hizo el presidente Trump sobre Cuba, el mundo entero, el mundo entero que ya había saludado y había reconocido los avances en el proceso de normalización en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, vieron en él, obviamente, un proceso retrógrado y unas palabras hostiles hacia un pueblo digno como es el pueblo cubano. Esta mañana escuchó por usted el secretario general, el señor Almagro, un llamado a elecciones en Venezuela. Y usted, en su declaración, más tarde dijo, ya tenemos fechas. ¿Qué fechas? Bueno, las fechas que dicta el único que puede dictarlas en Venezuela, el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Tenemos el 30 de julio, vamos a elegir a los constituyentistas para la Asamblea Nacional Constituyente. Entre el 8 y el 10 de agosto deben los partidos inscribir a sus candidatos para las elecciones regionales que se celebrarán el 10 de diciembre de 2017. De tal manera que Venezuela está inmersa en un proceso electoral con unos focos pequeños de violencia, aupados por este grupo de países que pretenden la intervención. ¿Qué habla del 2018? El 2018, como lo contempla nuestra Constitución, está prevista las elecciones a la presidencia. Diciembre de 2018. ¿Quién fija el cronograma electoral en Venezuela? No lo fijan los poderes imperiales, no lo fijan los poderes fácticos, lo fijan las ramas del poder público, que son independientes, que son autónomos, en defensa y en representación de la soberanía de nuestro país. ¿CELAC la gran alternativa de la OEA? Así es, seguiremos trabajando con la CELAC. Hay cinco países que tienen el visto bueno del gobierno venezolano, que han sido invitados por nuestro gobierno para que acompañen un proceso de diálogo en nuestro país. Nosotros seguiremos insistiendo por esa vía, nosotros ratificamos la invitación a estos cinco países en el marco de la CELAC. ¿Con qué mensaje final se va la canciller Delsi Rodríguez de esta reunión? Hemos cerrado una nueva jornada, una batalla más que representa un honor para cada uno de nosotros que tenemos que llevar la defensa de Venezuela. Ha sido un honor servir hoy a la patria, ha sido un honor honrar hoy al pueblo de Venezuela, y ha sido un honor homenajear al comandante Chávez y a nuestro libertador. Gracias, señor Delsi Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, usted reunirá con los familiares y el movimiento social que respalda a todos los desaparecidos en el caso mexicano, específicamente de Ayotzinapa. Esta es la información que tenemos hasta el momento y retornamos. Gracias.